Los resultados de las elecciones parlamentarias muestran hasta el momento la conformación de un congreso con al menos 10 bancadas. Aunque Acción Popular lidera estos resultados, no cuenta con los congresistas necesarios para ser una mayoría absoluta que pueda tomar decisiones sin necesidad de buscar consensos. La fragmentación es la consecuencia de este descrédito que tiene hoy la clase política, de esta decepción. O sea, lo que estamos viendo es que no hay liderazgos, que no hay agrupaciones políticas que logren representar a una mayoría ciudadana. O sea, los porcentajes con los que han llegado cada partido son bajísimos. Para la gerenta de Datum Internacional, Urpi Torrado, no será sencillo llegar a acuerdos con tantas bancadas en el congreso, pero debe ser la consigna principal de los nuevos parlamentarios. No creo que haya intención de obstrucción, pero sí puede haber, el problema más importante es que no logren ponerse de acuerdo los 10 partidos. Es decir, ya en el congreso anterior, cuando, digamos, en el momento en que eran 6 bancadas no se ponían de acuerdo, cuando se empezaron a dividir las bancadas y se llegó a tener 12 bancadas, tampoco se lograron consensos. Con un parlamento atomizado, la clave será buscar puntos de coincidencia entre las bancadas, lo que para Torrado no significa formar alianzas. Puede haber coincidencia en algunos temas, pero también estoy segura que hay muchas discrepancias en otros. Creo que es prematuro pensar que un partido se va a aliar con otro. Es más, creo que el objetivo del diálogo y la búsqueda de consensos no es necesariamente alianzas. Y uno de los temas que necesitará de consensos es la llamada reforma política, que quedó pendiente en el último congreso y que sin duda generará más de una discusión. De hecho, uno de los temas de agenda más importantes es la reforma política, donde todas las agrupaciones han mostrado interés en el tema. Por lo tanto, será el primer punto a discutir y habrá que, en algunos casos, algunos partidos tendrán que ceder en algunos puntos o en algunos temas, y los otros en otros temas. Dentro de las 10 bancadas que formarían el nuevo congreso, se encuentran agrupaciones políticas con diferentes ideologías y además partidos nuevos, como Podemos Perú y el Partido Morado, que lograron su inscripción el año pasado. ¡Gracias!